Vamos a ver, la inversa, una cosita rápida para que te acuerdes. Claro, si existe inversa fácil, es decir, yo te pongo una inversa como esta, f de x igual a 2x más 3, esto es una tontería, f de x es x. Ahora cambio de x por y, ¿te acuerdas o no? Ahora estaba yo pensando, digo, ¿qué tranquilo estamos que no estáis hablando, cojones, eh, o no? Pues nos ha tenido que venir. Te he puesto la silla buena. Y ha estado arrasando con todo. Con lo tranquilo que estábamos, eh. Lo he dicho, lo iba a decir ahora mismo, está pensando, ¿qué tranquilo estamos? No, no, yo estoy mirando. ¡Despeja ahí! Alejandro. Y yo me espera. El que lo paso para acá, para hacerlo dividiendo. Ya está, esta es la inversa de esto, ¿vale? Ahora te voy a dejar patirices. José. El señor papel, ¿no? ¿No te lo crees? Eso se está bien. Lo he clavado. ¿Tres? ¿Tres? ¿Aquí haces uno? ¿Qué te lo haré o no? ¿Qué te lo haré o no? ¿Qué te lo haré? ¿Qué te lo haré? Nueve, nueve, nueve. ¿Qué te lo haré? ¿Qué te lo haré? Te lo haré. ¿Para dónde digáis? Y te voy a sacar tres. No tengo tiempo. Yo nunca digo esto. Yo digo que no estoy. Quise poner antes de los días. ¡Shh! Voy a componer esta con esta. ¿Te acuerdas con lo que era componer o meten una dentro de la otra? O sea, sí, pero no pone esto. Voy a llamar esta, esta es F de X. Y esta la voy a llamar E de X. Y hacer F de X. Era F, metenle la X. Aquí, donde pone X, pongo X menos 3 más 3. El 2 con el 2 se va y queda X menos 3 más 3, que es que da X. Y ahora voy a hacer G compuesta con F. Que a las L meto la F. O sea, que aquí, donde pone X, no pongo X, pongo X más 3. Y te queda X y X. Bueno, pues si está bien hecho, tú compones las dos funciones. F la inversa y te tiene que dar X. Y ahora te la has hecho más. O sea, no se lo crees. No se lo crees, no se lo crees. Le he entregado los papelitos. Firmado. Y donde las teñitas. Los papeles firmados no se lo crees. Son firmas, además. Eso puede haber firmado cualquiera. Eso lo has firmado tú. ¿Quién la dice? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, pero es que el músico es muy. Un músico. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? El pagano. El pobre hombre. Mira. Este tiene ganas. Estás a tirar probado. ¿Para probado colombiano? Oye, oye. El venga 3. Estamos 2, 3 y comiendo 2. Sí, tengo aquí. 40. 40. ¿Qué? 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 Examen, habitación, examen, habitación. Menúcio, no, era. Comer, examen, habitación. Cagada, examen. Y no comía. Comer, examen, habitación, examen. Sí, era por 10. Examen, baquín, habitación, cagada, examen. ¿Cuántos examen eran por día? 3, ¿no? 3 y eran 3 días, más o menos. Súper divertido. ¿Y la persona que trabaja aquí del sur? Pero mi primo me dijo que no es por tanto. ¡Ostras! Tiene que parecer que eso ha ido. ¡Oh, lo que es eso! Yo no estaba ni tranquilito. Me leía mi librito. Cada vez también era un librito. Cuanto negro era más gordo, tu consigues de decir. 100 parinillas, ¿no? Pero tenía mucho... Era más práctico. Era más de pensar, de aplicar, de diseñar... Son verdades los peores. A mí me gusta más la teoría que he aprendido ella. Es que ahí había asignaturas que te dejaban los apuntes. Llévatelas apuntes si quieres. No perdonas, que te dejaban los apuntes. Que luego después no sirve el pan. Que no te vale parar. Pero... ¿La gatina te gusta? No. A ver, consiga 6. Ve, mira, es que me falta. Da esto, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo habéis sido capaz de hacer 36? No, no, no. No, no, no. Yo no tengo rumbo. Es bueno que tuviste. Sí, valiente. No, no, no. Yo lo he hecho. Ustedes tienen miedo. Jajajaja. Tiene una pala de salida. Pero a eso ya. No. Cambia la X por la Y. Ya la parte de aquí que activa a Leandro. ¿Qué hacía? ¡Dios es viste! ¡Dios es viste! Y no es la drag queen que sale en mi canal. ¡Dios es viste! ¿Cómo va a comer? Lo que hay que pasar es que va a poner dos. Y paso el 3 sumando. ¡Ojo cuidado que el 3 está fuera! Ahora, voy a sacar una espalda. La mayor trena la va a hacer.